un gusto para mí tener aquí a Marisol Huerta analista senior del banco ve por más que yo aparte la cito también los invito a que me sigan hay un podcast que estoy colaborando que se llama de todo menos fútbol lo pueden ver ahí en mis redes sociales estoy como arroba miguel payares con unos colegas allá de Tijuana que estamos haciendo pues este esfuerzo cito a mi querida Marisol Huerta porque bueno es una referente en temas y ella en verdad es la especialista en el tema de finanzas y pues me da mucho gusto tenerla aquí para que nos hable de qué pasó esta semana semana de reportes semana de muchas noticias cómo estamos querida amiga qué tal amigo buenas tardes y pues muchísimas gracias lo voy a escuchar este sin duda alguna vamos a ver que cómo quedó el podcast y un placer pues que me menciones y y bueno hacemos lo que se puede en este mundo de las finanzas para poder dar la mejor información posible y bueno pues este comentarte cómo están el día de los mercados cómo estarían cerrando la semana ella una de que finaliza el mes de febrero perfecto amiga pues adelante bienvenida como siempre y adelante con tu reporte pues mira en los mercados el día de hoy están prácticamente a la baja están un poco planos aquí la situación es el balance de la semana sería prácticamente negativo toma de utilidades en las emisoras del Nasdaq y como hemos venido señalando a lo largo de la semana pues bueno ha habido bastante incertidumbre por la cuestión de que no se han hecho todavía los estímulos económicos que hay empresas corporativas que están señalando que que bueno que los consumidores podrían observar cierta debilidad hacia adelante en periodos donde se espera que pudiera haber mayor inflación por la situación que se vivió en texas en donde la falta de suministro pudiera estar provocando que los precios se incrementen entonces ante este escenario es que los inversionistas en la semana han estado muy muy cautelosos y terminarían en terreno negativo algo positivo es que después de esta presión que de alguna manera ejerció el mercado pues bueno ella en la secretaria de tesoro en estados unidos muy temprano estaban comentando que bueno que la que estaría motivando que se diera ya la aprobación la siguiente semana de este paquete de estímulos que tanto hemos venido hablando desde el año pasado y que no es no llega todavía a los africanos y vio cifras pues muy interesantes sobre todo de lo de que cerca de 30 millones tanto de gente adulta como de niños están ya con situaciones de pobreza de deterioro de que no están recibiendo ningún tipo de apoyo y esto podría estar generando problemas muchas empresas que han estado cerrando en fin un escenario que ya sabemos y que bueno pues que se necesita que se apoye y bajo estas situaciones es que la cámara de representantes es muy probable que la siguiente semana ya pruebe este paquete sería al finalizar la semana entonces bueno pues esperemos que que sucede en este tema para pues bueno para incentivar la economía en el la cuestión de la aplicación de la vacuna hemos venido señalando que estaba avanzando pues de forma satisfactoria se ha frenado en algunas zonas por la situación del frío no solamente la aplicación de la vacuna sino también algunos retailers están reportando que pues la gente ahorita no está saliendo por por la situación y y bueno esto va a poder frenar también un poquito el consumo en en dicho país entonces pues bueno esto es lo que están dibujando un escenario de cautela y por otro lado bueno pues en temas corporativos comentarte que ya a la fecha han reportado prácticamente el ochenta y cinco por ciento de las empresas en en eeuu cerca de cuatrocientas veinte emisoras esta semana finalizaron su reporte ya estamos prácticamente en la recta final el optimismo porque no les fue tan mal en el cuarto trimestre está prácticamente confirmándose todas ellas han superado por arriba de las expectativas y la visión el escenario que es lo que básicamente nos importaba está haciendo de alguna manera positivo obviamente todos lo están relacionando al tema de la vacuna y cómo se puede reactivar la economía y también a los estímulos que se puedan estar dando en eeuu para tener un mejor escenario para 2021 entonces está finalizando esto está teniendo este cierre bastante favorable para las operaciones en eeuu y bueno solamente hoy destaca por otro lado en otros mercados el día de hoy casi no hubo reportes en eeuu y lo que está destacando es el tema del bitcoin como hemos venido señalando solamente estamos dando cuenta de lo que está pasando está superando los cincuenta y cuatro mil dólares y lo relevante es que es el valor de capitalización es decir lo que lo que valdría todas las criptomonedas en el mundo está llegando a un billón de dólares solamente comentarte que sólo empresas como apple vale dos billones es un apple es una gran empresa todo mundo tenemos apples de bueno no todo mundo en quienes pueden tienen apple de telefonía tienen este las computadoras y bueno toda esta gran empresa que soportaría este valor de capitalización bueno pues ya bitcoin está alcanzando esto cómo se está calculando pues en términos de empresas tú calculas el valor de capitalización entre el precio que está en el mercado en el que se está cotizando con respecto al número de acciones que hay en circulación en el caso del bitcoin pues bueno se está señalando que el precio del bitcoin estos 54 mil dólares por el número de bitcoins que se han minado o que existen dentro del mercado recuerden que la palabra minar es la que se está utilizando ya les explicaremos más a detalle posterior sobre estos conceptos que tiene este mercado y pues bueno pues está teniendo un aporte muy importante entonces el que es lo que ha venido impulsando sabemos que ella lo señalamos es la que convirtió de alguna manera efectivo a bitcoins y que estaría aceptándolo como medio de compra y otras empresas que están interesadas bank of new york melón que también se interesó por este segmento y bueno sólo comentarte que hay algunos bancos como es el caso de james morgan que dicen que el avance que está teniendo el bitcoin que en los últimos seis meses es de 350 por ciento pues no es sostenible entonces pues bueno aquí están mostrando la lo que están diciendo los expertos por un lado pues hay quienes se ven muy entusiastas por este mercado y por el otro lado instituciones de renombre que están diciendo que esto no puede continuar así en el corto o mediano plazo entonces pues vamos a seguirlo con detenimiento en el caso de los precios del petróleo ya el día de hoy se observaron a la baja ya se está reanudando la actividad entonces esto también quita un poquito de presión a las operaciones financieras el cierre se está dando de forma tranquila no como vivimos el escenario en los días anteriores para las operaciones de eeuu y la siguiente semana pues bueno estaremos viendo cómo pinta el escenario para las empresas y cómo está el escenario climático en el caso de méxico el día de hoy el mercado está avanzando 0.5 por ciento aquí bueno pues se dio una baja fuerte en la jornada anterior entonces pues prácticamente están aprovechando las caídas que presentaron algunas emisoras y que tienen fundamentales favorables por ejemplo bulmar ayer cayó cerca de 4.5 por ciento el día de hoy está subiendo 3.4 por ciento entonces así el así a veces el mercado no un día te cae muchísimo pero cuando sabemos que en el dispositivo ya platicamos las de que esta compañía las inversiones que tiene para el largo plazo entonces pues al final los inversionistas reconocen que es una compañía que no desaparece mañana y después de la baja de ayer pues aprovechan y vuelven a entrar en ella entonces lo que sí te habla de mucha volatilidad deberíamos de estar más seguros de los crecimientos y entonces no provocar estas fuertes caídas en este tipo de emisoras pero al final pues bueno en largo plazo la compañía se firme y lo mismo con algunas otras compañías del mercado y ese sería el comentario de esta semana genial como siempre pues creo que la información más relevante del sector amiga aquí contigo te agradezco muchísimo por toda esta información me llamó la atención bueno hay todo este tema del bitcoin y los moss la inversión la investigación creo que ha llamado mucho la atención tal vez si me permiten a los amigos que nos están viendo pues las criptomonedas ya nos ha explicado una y otra vez mi querida marisol son los llamados activos de riesgo le dices no marisol que todavía consideran que no son pues no hay regulaciones pueden ustedes perder en algún momento su dinero por ciertas pues todavía pendientes que tienen estas criptomonedas entonces creo que al igual que en el podcast también lo reitero aquí enfrente marisol nos lo ha repetido muchas veces hay que tener cuidado no se dejen ir por este tema de las inversiones pregunten a personas que sean expertos en los temas antes de pues querer invertir en este tipo de instrumentos porque si el mercado es complicado bueno teniendo instrumentos nuevos y no regulados creo que el riesgo se se aumenta pero bueno marisol no sé si quisieras agregar algo más no justo que qué bueno que mencionas esto teniendo instrumentos que no están regulados pues bueno ahí es donde está el problema entonces este pues sí hay que hay que vigilar las hay que estar en ese mercado si eso es lo que quieren pero asumiendo su responsabilidad como cliente inversionista que podríamos ser sí totalmente querida marisol huerta analista senior del banco ve por más una de las principales y lo repito analistas del sector no sólo consumo también en el sector bursátil gracias que tengas buen bonito fin de semana amiga un abrazo te abrazo hasta luego a todos también que tengan buen fin